Presidente, para finalizar y hacerlo llorar de verdad, la restauración conservadora, Rodas, Nevod en Guayaquil. Mira, Nevod para mí, lo he dicho, es lo mejor que tiene la derecha, es muy soberbio, ¿no? ¡Jamás se ha perdido en Guayaquil! Bueno, yo le hago una propuesta, si me garantiza que se lance en 2017, yo me lanzo el candidato y le gano en Guayaquil. La gente que habla mucho, se equivoca mucho. Yo no caigo en eso, ustedes saben que yo no voy a ser candidato a nada. Pero respondiendo a su pregunta, infiel a mi principio, déjenme decirle dos cosas. La primera, permítame reírme de la broma. Y la segunda, permítame callarme, no vaya a ser que responda una pendejada con otra. ¡Suscríbete al canal!